Hola que tal amigos como están yo soy Reeder Hoy les voy a enseñar las mañanitas Y recuerden si quieren aprender más canciones como esta Aquí abajo les dejamos el link que es Flowkey La mejor aplicación para piano A mover los dedos Espero que les haya gustado el tutorial Nos vemos en la siguiente Bye